Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vengo con otro vídeo de esta serie de fortalezas y debilidades de los lenguajes de programación, y en el vídeo de hoy os quiero hablar de los lenguajes C y PHP, sus fortalezas y debilidades. Hasta ahora, en estos vídeos, todos los lenguajes de programación de los que he hablado, tengo cursos tanto en mi canal como en mi página web, pero en el día de hoy hay un lenguaje, concretamente este, el lenguaje C, del cual no tengo curso. Y me preguntaba el otro día, desde un correo electrónico uno de vosotros, que cuál era la causa por la que no tengo curso de C, y si tengo curso de C++ y de CESAR. Bueno, el motivo es sencillo, voy haciendo los cursos en función del número de peticiones. ¿Cuántas más peticiones tengo por parte de vosotros de realizar un curso? Bueno, pues a ese curso le doy preferencia. Y la verdad es que hasta ahora no he recibido demasiadas, sí he recibido, pero no demasiadas peticiones del lenguaje C. He recibido muchas más peticiones de cursos de C++ y CESAR, y por eso los tengo ya en mi página y en mi canal. En un futuro, pues muy probablemente haga un curso de C, pero de momento hay otros que están por delante. Por ejemplo, me habéis pedido muchísimo un curso de React, que tengo pensado comenzar en breve, y también un curso de Kotlin. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las fortalezas y debilidades de C y PHP, comenzando por el lenguaje C. ¿Qué fortalezas tiene este lenguaje? Si recordáis cuando hablamos de las fortalezas de C++, bueno, pues las fortalezas de este lenguaje C son muy parecidas a las fortalezas del lenguaje C++. De hecho, C es la base del lenguaje C++. Es un lenguaje de propósito general, es muy antiguo. Esto existe, pues si no recuerdo mal, desde la década de los 70, incluso un poco antes, ¿no? Y es la base, como digo, de C++. También es la base de CESAR, es la base de Objectic, incluso, aunque aquí no se ve de forma tan evidente, de Java, ¿no? Y bueno, ¿qué fortalezas tiene? Pues un gran control sobre el hardware, que era una de las fortalezas que tenía también el lenguaje C++. Y es que, como es un lenguaje de bajo nivel, sobre todo comparado con otros lenguajes que ya hemos visto, como Java o CESAR, pues esto hace que tengamos un gran control sobre el hardware de la computadora, sobre la gestión de memoria y todas estas cosas, donde se ejecute el programa elaborado en C. Por eso también tienden a ser muy eficientes y muy rápidos, ¿no? Que podría ser otra fortaleza. Otra cosa a destacar, la portabilidad. Es muy portable. Si quieres llevarte un programa de C que funciona en una máquina a otra máquina, probablemente no tengas que hacer ningún cambio para que funcione en otra máquina. Y si tienes que hacer algún cambio, va a ser un cambio muy leve. Y esto, pues es una gran ventaja. Es bastante potente, tiene, pues, una gran variedad de operadores, tipos de datos, bibliotecas de funciones... Se puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes, como veremos y como hablaremos ahora después, ¿no? Cuando veamos los casos de uso. Y, bueno, otra fortaleza que he mencionado hace un instante es que es la base de otros lenguajes. ¿Y esto por qué podemos decir que es una fortaleza? Porque si te da por estudiar este lenguaje o por aprender este lenguaje, en primer lugar, antes que otros, como es la base de otros, cuando tengas que estudiar otros, pues te va a resultar mucho más fácil el entender y el manejar esos otros lenguajes, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de sus debilidades. Una de las debilidades que tiene es su complejidad. Y es que, al ser un lenguaje de programación de bajo nivel, como hemos dicho antes, comparado con otros como Python o Java, pues significa que puede ser más complejo y difícil de aprender. Y, sobre todo, de utilizarlo bien, de utilizarlo de una manera efectiva. Sobre todo para aquellos que comienzan a programar en este lenguaje, ¿no? Otra debilidad, bueno, pues que es antigua. A lo mejor alguien ve esto como una fortaleza y se podría ver como una fortaleza, ¿no? El que sea antiguo, pero también tiene su parte negativa. Y es que, pues claro, le faltan características modernas que tenemos en otros lenguajes de programación, por ejemplo, como la recolección de basura automática, el garbage collection. Bueno, pues C no tiene. Que yo sepa. Vamos. Eso, la orientación a objetos, el manejo de excepciones. Todo esto son cosas que tienen los lenguajes de programación modernos y que C carece de ellas, ¿no? Otra debilidad la acabo de mencionar, la gestión de memoria manual. Es que, históricamente, el gestionar la memoria de forma manual, pues ha sido una gran rémora o inconveniente de los lenguajes de programación que te obligan a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede llevar a errores muy difíciles de rastrear, como fugas de memoria, errores de segmentación y cosas por el estilo. Otra debilidad que es susceptible a errores. Pero me refiero con esto a errores, sobre todo, de seguridad. Porque, como se pueden hacer cosas a bajo nivel, a nivel hardware, como, por ejemplo, acceder a áreas de memoria que no se debería, por ejemplo, pues esto puede llevar, si no creas bien el programa, a errores y problemas de seguridad. Así que, bueno, pues estas son las fortalezas y debilidades. Seguramente hay alguna fortaleza más o debilidad más que hayáis identificado vosotros y que no tengáis aquí. Pero estas son las que yo, en principio, detecto. Y, bueno, pues a modo de resumen, un lenguaje C muy potente, flexible, que ofrece mucho control a nivel hardware, pero que también puede ser complejo y propenso a errores si no se utiliza bien, si no se utiliza con cuidado. A día de hoy, sigue siendo un lenguaje, como vamos a ver ahora después en los casos de uso, muy utilizado. Bueno, vamos a hablar ya directamente de los casos de uso. Y es que sus fortalezas que hemos mencionado hace un instante, la portabilidad, el acceso fácil al hardware, ha influido muchísimo en su aplicabilidad. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Pues para el desarrollo de sistemas operativos. Es conocido por su eficiencia y control sobre el hardware y esto, pues evidentemente, lo hace idóneo para el desarrollo de sistemas operativos. Por ejemplo, Linux, en gran parte, está escrito en C, si no estoy equivocado, ¿no? Así que, pues ahí tenéis un ejemplo muy claro. Para la creación de controladores. Esto me lo habéis dicho muchos vosotros en comentarios de los vídeos, en algún correo electrónico, ¿no? Cuando he hablado de C++, que se utilizaba en controladores, pues aquí también. El lenguaje C se utiliza en controladores de hardware, en firmware, que se escriben en C, ya que, bueno, pues permite una comunicación muy directa desde el programa que estás elaborando, desde el controlador con el hardware. En software de dispositivos ligeros, ¿a qué me refiero con dispositivos ligeros? Pues a dispositivos con recursos de hardware limitados, ¿no? Entonces, pues es ideal para desarrollar cosas para este tipo de dispositivos. Para el desarrollo de compiladores e intérpretes. Los primeros compiladores para C++ e incluso Java fueron escritos en C. Para aplicaciones de redes. El desarrollo de aplicaciones de redes de, pues de rendimiento, de alto rendimiento, como por ejemplo, servidores web, proxys, clientes de correo electrónico, etc. Para juegos también, porque es bastante utilizado en el procesamiento de gráficos. Tiene bastantes bibliotecas para el procesamiento de gráficos y motores de juego, ¿no? Para el desarrollo de bases de datos. Sistemas de gestiones de bases de datos, como MySQL, por ejemplo, que yo utilizo muchas veces en muchos cursos, pues utilizan C en su núcleo. Y para aplicaciones de seguridad, como por ejemplo, para desarrollar antivirus, muchos antivirus, firewalls, etc. Están desarrollados en C. Así que, como os podéis imaginar, fijaos que amplio es el abanico de casos de uso. Por eso, es un lenguaje muy antiguo que lleva con nosotros mucho tiempo, pero que a día de hoy, pues se sigue utilizando muchísimo, ¿no? Así que no me quedará más remedio en algún momento que hacer un curso de C en mi canal. Todo esto os puedo hablar en cuanto al lenguaje C. Vamos ahora con el otro lenguaje que nos ocupa en este vídeo, que es el lenguaje PHP. Me imagino que los que estáis viendo este vídeo, todos, o la inmensa mayoría, conocéis este lenguaje y para qué sirve. Es un lenguaje de programación del lado del servidor y que se utiliza para el desarrollo web. Y a día de hoy, pues está muy presente. Yo detecto, no sé muy bien por qué todavía, pero detecto que es un lenguaje que no gusta. De hecho, luego lo menciono, ¿no? En sus debilidades. Es un lenguaje que no os gusta, por lo menos a los alumnos. No sé si es por su sintaxis, no sé exactamente por qué es, pero es algo que noto yo. A lo mejor son cosas mías. Pero es un lenguaje que no gusta, como digo. ¿Qué fortalezas tiene este lenguaje? Bueno, pues en teoría porque la curva de aprendizaje es suave, aunque cuando me escribís correos electrónicos de dudas de PHP, etcétera, pues a lo mejor no es tan fácil de aprender, ¿no? Pero históricamente una de las fortalezas de PHP es que la curva de aprendizaje es suave, a lo mejor no tanto como la de Python, pero siempre ha sido un lenguaje más o menos fácil de aprender. Quizá la sintaxis es una sintaxis que hoy en día, por decirlo de alguna forma, en los lenguajes modernos no se lleva. Quizás es una sintaxis más parecida al lenguaje C, del que acabamos de hablar, que a los lenguajes modernos como Python, Csarp, etcétera. Pero bueno, yo no lo considero difícil de aprender, sinceramente. Otra fortaleza, pues su buena integración con HTML, y es que se puede incrustar directamente este código dentro del código HTML, mezclando los dos, HTML con PHP, sin necesidad de utilizar nada adicional. Lo puedes, apelo, ¿no? Como se suele decir, integrar apelo dentro de HTML. Otra fortaleza que tiene una comunidad inmensa, y esto viene derivado de sus casos de uso, de los que hablaremos luego o después, ¿no? Pero tiene una comunidad inmensa, muchísimos foros de soporte de PHP, muchos recursos de aprendizaje, muchos frameworks disponibles, hay cursos de frameworks, por ejemplo, de Laravel, en mi canal y en mi página, que están escritos en PHP. Otra fortaleza, su portabilidad, y es que es compatible con la inmensa mayoría de los servidores web, y sistemas operativos. Se pueden ejecutar los programas que elabores en PHP en diferentes plataformas, sin problemas. Y una muy buena integración con bases de datos, ¿no? Con sistemas gestores de bases de datos. Con uno en especial, con todos, ¿no? Pero con uno en especial, y es con MySQL, como bien sabéis, los que habéis hecho mi curso de PHP en mi canal, ¿no? PHP, a la hora de elaborar páginas web dinámicas, casi siempre, casi siempre, no siempre, va de la mano de MySQL, como gestor de bases de datos. En cuanto a sus debilidades, bueno, pues una, que aquellos que manejéis este lenguaje seguro que conocéis, y es su seguridad. Y es una debilidad por su falta de seguridad, ¿no? Y es que si no se usa correctamente, permite a los desarrolladores hacer lo que les dé la gana, absolutamente, con este lenguaje, ¿no? Y aquellos que manejéis CMS, de los que hablaremos ahora después, lo sabéis, yo que tengo que manejar y gestionar un CMS, pues es un infierno en cuanto a su seguridad. Te das cuenta con el paso del tiempo, que la gente que conoce PHP, puede hacer lo que quiera, en cuanto a cosas malas, lo cual es un gran problema, ¿no? Otra debilidad es difícil de mantener, y es que, bueno, pues el código PHP puede volverse difícil de mantener, sobre todo para aplicaciones que son muy grandes, y sobre todo si el código lo ha escrito alguien más, alguien que no eres tú. Porque como es un lenguaje, que no tiene una estructura como pueden tener otros, tipo Cesar, Python, Java, que puedes dividir el código en módulos, que tienes a la herencia funcionando, esto te permite modularizar el código, organizarlo por paquetes, etcétera, como carece de estas cosas, pues al final es un código, si no lo has hecho tú, sobre todo, pues muy difícil de mantener, y de escalar también. Otra debilidad, su baja velocidad de ejecución, sobre todo comparado con otros lenguajes, ¿no? Y esto, el que esté gestionando un CMS, como es mi caso, y tenga que pelearse con un hosting día sí, y día también, por recursos de memoria en el hosting, sabe de lo que hablo, ¿no? La velocidad de ejecución, y los recursos que necesita, ¿no? En un servidor web, es bastante grande. Los recursos que necesita, la velocidad de ejecución, suele ser baja, sobre todo comparado con Javascript, ¿no? O con Python. Y otra debilidad, la que os hablaba antes, es su mala imagen. Bueno, pues no sé por qué, se utiliza muchísimo, tiene una sintaxis fea, por decirlo de alguna forma, o por lo menos así, me lo parece a mí. Pero bueno, yo detecto una gran aversión a este lenguaje de programación. Si queréis, en los comentarios, me podéis dar vuestra opinión al respecto, ¿no? En el caso de que haya alguno que me esté escuchando, que lo odie con todas sus ganas, pues que exponga sus motivos. En cuanto a sus casos de uso, ¿dónde se utiliza PHP? Pues sinceramente, poco que decir, porque si ya decimos que se utiliza en el desarrollo web, y todo lo que conlleva el desarrollo web, que no es poco, pues ya lo hemos contado todo, ¿no? En fin, hablaremos, ¿no? Que sirve para el desarrollo de sitios web dinámicos. Un sitio web dinámico es aquel que se ejecuta en un servidor, que conecta con una base de datos, y que su contenido cambia en función de lo que haga el usuario en ese sitio web, ¿no? Y claro, si hablamos de desarrollo de sitio web dinámico, tenemos que hablar de CMS. PHP se utiliza muchísimo en CMS. Las siglas vienen de Content Management System, o algo así, ¿no? Bueno, Sistema de Gestión de Contenidos. Los más populares, los CMS más populares, WordPress, Joomla, Drupal, todos estos, están íntegramente escritos en PHP. Y por eso es algo que se utiliza mucho hoy en día, ¿no? Porque en el desarrollo web, WordPress, Joomla, que se utiliza muchísimo, sobre todo WordPress, ¿no? Entonces, por eso tenemos todavía hoy en día este lenguaje de programación utilizándose muchísimo, y hay una comunidad de usuarios, de soporte y de foros tan amplia, ¿no? Porque es que en el desarrollo web es fundamental PHP, aunque no os guste, es que es así, ¿no? Para el desarrollo web de aplicaciones grandes, ¿no? Por ejemplo, Facebook ha utilizado PHP en la construcción de aplicaciones a gran escala. Incluso Facebook desarrolló una variante de PHP llamada Hack, ¿no? Para satisfacer sus propias necesidades. Se utiliza mucho. Para aplicaciones de comercio electrónico, el e-commerce, por ejemplo, es muy utilizado en Magento, en WooCommerce, ¿no? Que yo utilizo. Bueno, pues está construido en PHP. Para la creación de blogs, evidentemente, si vamos a crear sitios web dinámicos, pues entre ellos podemos incluir a los blogs. Y en fin, todas las cosas derivadas de esto que he mencionado, pues también, ¿no? En el desarrollo web, PHP, como digo, es fundamental. Y nada más. Esto es lo que os quería comentar hoy de C y PHP. Seguiré sacando, aunque no tenga los lenguajes de programación en mi página web y en mi canal, seguiré sacando vídeos de estos exponiendo las fortalezas y debilidades y casos de uso de diferentes lenguajes de programación. ¡Nada más! Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto! Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!